Canelones Todavía, pero muy lindo Hay cosas interesantes, justo estábamos mirando Allí, la fuente de vino Estaba mirando eso Yo la había visto por La propaganda Y sí, la había visto, ahora estaba mirando Veníamos saliendo con mi esposo Y está muy lindo, la verdad Mirá lo que me llevo para pegar en el auto El de las plantas acá Que vi que también las macetas y todo eso Está muy bueno, lo que pasa es que no te podés Acercar mucho porque hay mucha gente y bueno No querés molestar tanto, pero está precioso Acá el vino está muy original, muy novedosa Y el emprendimiento que hay De comestibles En realidad, lindo Muy bueno, la verdad que completo Le recomendamos que lo visiten, que algo se van a llevar seguro Bueno, por supuesto que la fuente de vino Llama la atención, además uno Siente el olor cuando entra Pero está todo muy lindo, es muy variado Bien variado Y tratamos de venir todos los años Ahora tenemos a Juan Cruz, ahí que no Es el primer prado de él Exacto En realidad, todo Está todo muy lindo y muy novedoso, la verdad La fuente de vino ¿La fuente probar el vino? Sí, lo probamos, muy bueno, muy bueno Porque está lindo Está bueno y está mostrando mucho de lo que tiene el propio departamento Y eso es importante Y algún personaje conocido como Sergio También vimos Como atractivo, la fuente de vino Bueno, todo lo que tiene que ver con los Con las cosas, los artículos de lana Divinos Divinos Amo todo eso Me llamó la atención La catarata de vino Yo dije, estaba atrás, digo, ¿qué olor a vino? Y me di cuenta y digo, ay, mira que bueno Buenísimo Los licores y los pasteles Las partes de los productos nativos Que no estamos, no hay mucho ahora Está buenísimo Gracias Gracias